Ahora, vamos a hablar de Shakira, porque... Ay, vamos a hablar por ahí, que puso en venta la mansión, que por años fue la casa que compartió con Gerard Piqué, pero para venderla puso varios requisitos, así que pongan mucha atención. La cantante vive ahí todavía. La persona que quiera comprar la casa deberá demostrar que tiene el dinero para pagarla, incluso antes de siquiera poder verla. La casa está siendo vendida por más de 14 millones de dólares y de igual manera, no cualquier persona, inclusive teniendo el dinero, podrá visitar la casa. Esto obviamente para proteger a los niños y a Shakira. Y bueno, ni Shakira ni Piqué publicaron fotos de la propiedad en ninguna inmobiliaria para evitar que se filtren a la prensa. Así nadie les va a comprar su casa. Pero claro que sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sí, que sí se la van a comprar. Le doy uno inmediatamente. Y les voy a decir por qué. Porque no es momento para vender la casa cuando uno está ahí adentro todavía. Primero, porque ellos no tienen necesidad. Segundo, porque hay mucho morbo de, ay, ¿cómo es la casa de Shakira y no sé qué? Y aunque nosotros, ninguno de nosotros cuatro tiene esa cuenta en el barco. Bueno, no sé ustedes. Alex, tú y yo no sé. Yo seguro no. No, no, tú y yo no. Pero aquí no sé. Tener 14 millones para poder demostrar que tengo la plata para comprar eso, pues resulta que lo que hacen más bien es alebrestar a todos aquellos morbosos de que quieran ir a ver el licuado. Y yo le voy a dar cinco. No, porque eso lo hacen, pero es que eso no es algo normal. Pre-cualificar a una persona. Y entonces llevan a los clientes que de verdad saben que están interesados. Y ya. De acuerdo, de acuerdo. Yo lo que sí haría es salir de la casa antes de ponerla a la venta para que la gente no entre mientras mis hijos estén ahí o que tomen fotos de la habitación, de las decoraciones, etcétera, solo por privacidad. Pero entonces, mi duda es, los que van a vender la casa sí tienen fotos de la propiedad o que es así como a ciegas. No, 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 no. Te haces, tú, mira, lo que tú tienes que hacer es tener el precalificar. Tener un dinerito. Ir a verla físicamente, es lo que dicen. Y puedes irla a ver físicamente. También pasaba con la casa que Shakira estaba vendiendo aquí en Miami. Tenías que precalificar y después de eso tú podías ir a ver la casa. Pero fotos no. Eso tiene sentido. En Miami se hace fotos. Además, no permiten que tomes fotos una vez estés ahí tampoco. No, pues no, fatal. Porque nadie se quiere llevar fotos. Podremos precalificar. Échame la mano para poder ir. Yo te voy a ir con una amiga mía banquera. Vamos a una pausita. Te ayudo, te ayudo.